Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, agradecidos de que estén acá acompañándonos en este homenaje a nuestro querido amigo y maestro Miguel Romero Eso es un deber para nosotros siempre estar nombrando a la escultora La señora que entregó esta canción, bueno primero contar que esto tiene una talla también Yo le pregunté por una cantora que cantaba, que tenía tales canciones y le pregunté cómo se llamaba y me dio un nombre, ahora yo no me dijo en el castigo La cosa es que después acordó el nombre, la señora efectivamente se llama Ana Aralcón pero él me dijo en un principio que se llamaba El Balazo y yo le ponía las canciones que escribíamos El Balazo Claro, después me di cuenta que era talla, así que de la señora Ana Aralcón de San Carlos está este quienazo que acabamos de cantar Ahora vamos a hacer una jota que nos enseñó en el año 2009 La señora, a ver, que levante la mano y llega presente Si está aquí hoy, la señora Zunilda Cortés Ahí está, la señora Zunilda Entregó hartas canciones También tenemos algo pendiente por ahí De ella esta jota que se llama El Alcumbre de los Andes En la cumbre de los Andes En la cumbre de los Andes Hay un cuarto con guitarra El canto de la Argentina Y a la nación la pasada Solana, ya tengo, solana, dos de la fe Conoce su marina, la respuesta a la fe Solana, ya tengo, solana, dos de la fe Conoce su marina, la respuesta a la fe Solana, ya tengo, solana, dos de 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 la fe Lo bailo con la noche a ver, con lo que morirá, con lo que morirá, con lo que morirá, con lo que morirá. La señora Fumilda, que últimamente nos entrega esta... no sé, en una sociedad, nos dijo, le den un poco bonito, a usted, don José Luis Medico, que dice, bonito, se le agradece, ¿cierto?, viva Chile, viva España, viva la flor del Naitén, que vieron los integrantes del Conjunto Miñón. Así que, bueno, pasamos ahora...